Para mí, sí, para mí, terminó mi unidad de aquí. Para mí, por mi voluntad busqué amistad en la vida mundana. Para mí, sí, para mí, no dudar de placeres sin fin. Por mi voluntad busqué amistad en la vida mundana. Viví sin sentido, viví sin gozar. Su alma soy, todo ha cambiado. Su amor satisface más. Satisface más. Para mí, sí, para mí, terminó mi unidad de aquí. Por mi voluntad busqué amistad en la vida mundana. Vivir sin sentido, vivir sin gozar. Su alma soy, todo ha cambiado. Su amor satisface más. Satisface más. Para mí, sí, para mí, terminó mi huida de aquí. Me entregué a Jesús y morré con Él. Fue un día muy en mí. No? 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 Gracias por ver el video.